La gente que le va a ir saltos Y la gente que le va a ir chivas Inicia, inicia Sabroso, sabroso Échame el bachari La pica en la una La gente que le va a ir a la La gente que le va a ir a la La gente que le va a ir a la La gente que le va a ir a la La gente que le va a ir a la La gente que le va a ir a la ¡Suscríbete! 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 Y las comandas de Inigaro, Luis, y Cassandra, con Luca, México. Un abrazo. 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 ¡Gracias!